listo, aquí vamos a continuar vamos a encendiendo las cámaras por favor a ver Ricardo, no me vayan a entender mal, no vayan a decir ah, el profe Leo nos dijo que no hay que estudiar, ya, que chévere no, 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 yo estoy diciendo eso yo les estoy haciendo razonar y pensar en lo que pasa nomás en la vida en la vida práctica real y verdadera, ya les voy a a narrar la otra anécdota a ver, vamos a ingresar ya, a ver jóvenes esta amiga que era ingeniera hizo tal y como dijo Thais Chassi hizo eso ella dijo mis principios, mi religión no me permiten que yo esté metida en esto mejor prefiero seguir ganando el sueldo básico 400 dólares antes de venir a ganar mil dólares pero por corrupción y así lo hizo pero ella para lograr ser ingeniera tuvo que realmente esforzarse muchísimo porque es una carrera pesada son cinco o seis años de universidad y muy duro, muy difícil noches enteritas sin dormir estudiando para los exámenes, etcétera en cambio jóvenes otro conocido amigo, otro conocido bueno, este él en cambio ni siquiera terminó el colegio de hecho cuando estaba en segundo de bachillerato este muchacho dejó embarazada a su novia así que la mamá y el papá le dijeron mi hijito te metiste a soldado ahora sí aguántate te sales del colegio y te vas a trabajar para que pagues los pañales y para que pagues los tarros de leche del niño así que te vas a trabajar y el muchacho comenzó a a meterse en el comercio y se iba a Perú a comprar ropa barata en Perú zapatos baratos y traía al Ecuador a vender así comenzó a trabajar el muchacho y poco a poco le fue bien en ese tiempo tenía todavía 16 años después 17 cuando cumplió 18 años alguien le dijo mira ¿por qué no te metes al sindicato de choferes y sacas la licencia profesional? y entonces este muchacho se metió al sindicato y sacó licencia profesional y no sé qué argucias hizo por ahí no sé qué hizo el hecho es de que él logró que le dieran obviamente con corrupción y con todo eso lamentablemente pero logró que le dieran la licencia profesional creo que es la tipo E o la tipo F es una categoría súper alta entre las licencias de conducir porque con esa licencia ya le permite manejar trailers esos camiones enormes entonces comenzó a manejar un camión enorme poco a poco este fue entendiendo ya muy bien el negocio de traer mercadería de vender de distribuir el negocio del transporte y todo eso y le comenzó a ir súper súper bien a los pocos años él ya se endeudó y se compró un camión de esos enormes y le fue también en ese trabajo porque luego se integraron a él le pusieron más dinero unos familiares unos primos hicieron una especie de microempresa y no sé y él terminó siendo el gerente de esa empresa este muchacho que ni siquiera acabó tercero bachillerato acabó por ser el gerente de esa empresa y finalmente bueno la última vez que lo vi fue como hace unos cuatro años más o menos él me contaba que actualmente tenía tres trailers y llegó a saludarme en una camioneta de esas Chevrolet Dimax que son cuatro por cuatro con unas llantas enormes vidrios polarizados parecía un mafioso a mí me dio hasta miedo cuando digo y lo vi y digo y tú dice ya sabes dice trabajando bueno entonces jóvenes no siempre la ciencia es todo en este mundo miren en el mundo económico así que si alguien de ustedes dice es que yo no soy muy bueno para el estudio etcétera pero usted puede ser a lo mejor muy bueno para el comercio o para otro tipo de actividades y puede destacarse muy bien pero aquí va también el otro pero esta amiga que les digo que se quedó ganando varios años solo el sueldo básico porque no se dio ante la corrupción ella comenzó a trabajar como ingeniera para una fundación y en esa fundación ella se iba a los lugares más lejanos de las montañas de la sierra donde estaban las comunidades indígenas y ella ayudaba a diseñar puentes sobre los ríos sobre quebradas sobre cascadas puentes para que los indígenas puedan cruzar de un lado al otro del río transportando sus productos ¿por qué lo podía hacer? porque ella estudió porque ella se graduó de ingeniera porque ella tenía el conocimiento entonces ahí está la diferencia en ese sentido aunque ella ganaba poco sin embargo con los conocimientos que ella obtuvo pudo hacer un gran servicio social a favor de esas comunidades ¿por qué? porque sus conocimientos científicos estaban unidos como dijo Thais estaban unidos a sus principios éticos y religiosos entonces ella logró hacer un gran bien un gran bien a esas comunidades indígenas y prácticamente de una manera desinteresada porque apenas le pagaba esa fundación le pagaba solo el sueldo básico pero ella decía me siento feliz en cambio no soy rica y de hecho vivo con lo justo para cada mes no tengo mucha plata pero me siento feliz porque sé que estoy ayudando a mucha gente y esa gente me lo agradece yo que llego a esas comunidades la gente me salen a recibir ya han preparado panes han preparado me tienen leche calientita me dan el desayuno me dan la comida con cariño con amor y esa gente me consideran a mí como si yo fuera parte de su familia y eso me hace sentir feliz decía ella entonces mire esa es la diferencia jóvenes en el plano económico no siempre la ciencia a veces nos da el dinero o las ganancias que quisiéramos tener pero también si la ciencia va unida a los valores a la ética nos puede dar grandes alegrías grande bienestar también ¿sí? y por el otro lado jóvenes como les decía la ciencia no lo es todo en el plano económico porque no solo con ciencia no solo yendo a la universidad no solo de esa manera es como uno se puede trabajar y hacer algo en la vida sino que hay muchas otras maneras de trabajar bueno luego surgió el neopositivismo jóvenes con este famoso filósofo que se llama Bertrand Russell ¿sí? en el siglo XX el positivismo lógico neopositivismo de Bertrand Russell va a considerar a la filosofía como una actividad meramente auxiliar al servicio de las ciencias las ideas fundamentales de esta corriente son la ciencia es exclusivamente un sistema de enunciados explícitos acerca de los fenómenos estos enunciados se plasman en proposiciones empíricas con contenido o formales sin contenido su teoría del significado principio de verificación nos dice que solamente poseen significado dentro de las ciencias empíricas aquellas proposiciones cuyo contenido es verificable en la experiencia esa es la ciencia jóvenes lo que se puede verificar lo que se puede demostrar con experimentos eso es conocimiento verdadero para la ciencia para el positivismo es por eso jóvenes que las corrientes positivistas pues están muy alejadas de lo que es la religión ¿por qué? porque la religión no es ciencia tú no puedes hacer un experimento y demostrar la existencia de Dios no se puede hacer eso no se puede demostrar eso no se puede demostrar ni la existencia ni tampoco yo puedo ir a un laboratorio y demostrar que Dios no existe entonces es como que la ciencia pues está muy lejos de la religión en ese sentido no existe por tanto un ámbito de conocimiento de la filosofía la única función de la filosofía según el neopositivismo es como actividad auxiliar de la ciencia ¿por qué? porque la filosofía le ayuda a la ciencia a hacerse preguntas a cuestionar a filtrar los datos a criticar las cosas a no creerse todo lo que le dicen sino siempre a verificar la filosofía le ayuda a dudar en ese sentido también de la verdad de las cosas ¿para qué? para que haga las comprobaciones necesarias y llegue finalmente a la verdad y para terminar jóvenes frente al mito la explicación racional la ciencia y la filosofía se configuran como racionales fundamentados en la razón ¿cuál es la diferencia? ¿qué ámbitos de estudio tienen? ¿difiere su metodología? aquí está ¿cuáles son las similitudes entre ciencia y filosofía? que ambas son saberes racionales además las dos buscan llegar a conocer la verdad y ambas utilizan un vocabulario específico ¿sí? muy bien por lo general muy especializado muy refinado es ese vocabulario de la ciencia y la filosofía pero ahora vamos a ver cuáles serán las diferencias entre ciencia y filosofía la ciencia se pregunta por las realidades concretas la ciencia se pregunta por cómo funcionan las cosas cómo hacer que el internet sea más rápido cómo crear nuevos medios de transporte cómo crear nuevas máquinas que ayuden a resolver un problema cómo crear nuevas vacunas esas son realidades concretas y prácticas y objetivas en cambio la filosofía se preocupa por conceptos generales y abstractos y además muy complejos el tema de la muerte el tema de Dios el tema del infierno el tema de los demonios el tema de la democracia la política será la democracia el mejor sistema que tenemos de gobierno o habrá otro sistema mejor bueno entonces la ciencia la filosofía perdón se preocupa de ese tipo de temas la ciencia utiliza métodos basados en la observación y la experimentación en cambio el método de la filosofía es la argumentación dar razones argumentar explicar la filosofía se pregunta por la metodología de las diferentes ciencias eso es en la ciencia ejemplo la reproducción de un virus por eso es que hoy en día quien está buscando la vacuna o quien está buscando fabricar nuevas vacunas contra el coronavirus la ciencia o la filosofía ¿qué nos dice Jordi? la ciencia eso muy bien muy bien la ciencia la ciencia se preocupa de esas realidades científicas concretas en cambio la filosofía se preocupa del sentido de la vida de la metodología científica la filosofía además tiene una función social y crítica que no tiene la ciencia eso sí la filosofía a usted me ayuda a ser crítico de todas las realidades a no creerse cualquier cuento sino a pedir siempre explicaciones ¿sí? listo jóvenes preguntas hasta aquí a ver preguntas 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 dudas inquietudes ninguna pregunta ¿qué dice Santiago? ¿usted con cuál se queda Santiago con la ciencia o la filosofía o con las dos ¿cómo es? con la filosofía ¿por qué? 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 a ver Santiago dígame el argumento ¿por qué? ¿por qué? porque puede ser que tenga conceptos de inspiración de inspiración así de razonamientos y todo eso sí, sí por supuesto la filosofía está abierta a los nuevos pensamientos a la innovación está abierta a la inspiración como dice Santiago así es la filosofía está mucho más abierta a eso a opinar a criticar a decir a argumentar a discutir a debatir la filosofía está abierta a todo eso la ciencia no o usted le puede debatir a su profesor de matemáticas y le puede decir profesor 2 más 2 no son 4 2 más 2 son 8 no puede debatir sobre ese tema con el profesor de matemáticas entonces en cambio en la filosofía pues sí se puede debatir sobre muchas cosas sobre muchos temas y la filosofía siempre está abierta al debate abierta a nuevas ideas eso es lo bonito de la filosofía bueno jóvenes con este tema ya no alcanzamos a hacer el taller para hoy bueno no hay problema porque con este tema de hoy cerramos este primer parcial ahora sí desde la próxima semana mis queridos jóvenes ya saben ustedes en cada clase mínimo vamos a tener dos actividades entonces se van a ganar doble nota por cada clase por tanto mis jóvenes no falten a las clases se van a ganar mínimo dos notas por cada clase listo jóvenes aquí terminamos cuídense y de aquí nos vemos la próxima semana que pasen muy bien chao jóvenes pasen bien